Muchas veces necesitamos obtener una tensión distinta a las que nos proporciona una fuente, por ejemplo en un vehículo que lleva una batería de 12 voltios, requerimos por ejemplo 5 voltios para usar esa tensión para un cargador de nuestro celular. Bajar la tensión es relativamente fácil, se puede hacer de varias formas, hasta incluso con una resistencia si conocemos la corriente de consumo, como se hacía en la época de las válvulas, pero elevar la tensión no parece tan sencillo. Si bien vienen módulos step up o boost ya listos para usar, que traen en su interior los componentes que hacen todo eso, si lo queremos hacer nosotros mismos con componentes comunes, parece un poco más difícil. Hoy vamos a hacer un simple boost o step up con dos transistores de uso general y trataré de explicar un poco el funcionamiento, así a mi modo no tan técnico. No te vayas que empezamos, soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Para realizar este proyecto y aún sabiendo que era un modelo de prototipo didáctico que proporciona muy baja corriente, hice hacer las placas de PCB en mi empresa favorita, con la que trabajo hace muchísimos años, PCBWay, que te ofrece a muy bajo costo las placas de altísima calidad para tu proyecto y son muy rápidos en la entrega. Por solo 5 dólares más el envío podés obtener tus placas PCB. Este proyecto además está en la página de PCBWay, en la sección de proyectos compartidos, donde podés encontrar el esquemático, lista de componentes y más detalles. En la descripción te voy a dejar el link para que puedas acceder. Estos boost o elevadores se basan en el comportamiento de los inductores. Los inductores son bobinas con núcleo. Cuando son alimentados con corriente, estos inductores, por ejemplo con esta pilita de 1.5 voltios, acumulan una energía y tratan de mantener ese estado. Pero cuando son desconectados de la tensión de alimentación, descargan esa energía acumulada entregando un pico de tensión más alto que el que lo alimentaba. Por ejemplo, vamos ahora a poner un LED en paralelo con el inductor y lo alimentamos con 1.5 voltios de esta pila. La tensión de la pila no alcanza, necesita por lo menos 3 volts y pico para encender el LED. Pero fíjense que si damos y quitamos la alimentación, el pico de tensión hace que el LED se encienda. Lo que les hablaba recién. Se descarga esa energía que tiene acumulado el inductor con un pico de tensión más elevado que el que lo alimentaba, que eran 1.5 voltios. Por eso es que se enciende el LED. Sería poco práctico estar con un interruptor dándole con el dedo on, off, on, off. Entonces, como es muy poco práctico eso, se puede utilizar un transistor como si fuera un interruptor. Ese transistor tiene su base excitada por una señal alterna cuadrada que genera otro transistor. Acá pueden ver el esquemático. Esta parte es la parte del oscilador. En este caso es un BC558, un transistor PNP. Y este transistor es el que genera la onda cuadrada. Y a su vez, fíjense que conmuta en la base del otro transistor que es el BC547. Este es el que corta y da, pero lo hace en un segundo muchísimas veces, porque la frecuencia que le entrega el otro transistor que está oscilando es una frecuencia alta. Entonces, por segundo, corta y da la tensión muchísimas veces. Entonces, el transistor pasa de estar en el corte a la saturación, permanentemente va corte-saturación, corte-saturación, lo mismo que hacíamos con el interruptor. Ya he armado la plaqueta con todos los componentes. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner las puntas del osciloscopio en la base del transistor NPN, que es el que conmuta. Vamos a poner las puntas del osciloscopio en la base del transistor NPN, que es el que conmuta. Vamos a poner las puntas del osciloscopio en la base del transistor NPN, que es el que conmuta. Y encontramos la señal de alterna que les comentaba, una señal parecida a una onda cuadrada, un poco deformada. Cuando el transistor está en estado de corte, la energía que está acumulada en la bobina se descarga y se va por este diodito y se acumula en el capacitor electrolítico que está acá. El circuito básicamente hace lo que hicimos antes con el interruptor. En esta parte he agregado un TL431, que es un regulador de tensión muy común. Es como un diodo zener programable con el que podemos ajustar la salida de tensión que queremos. Acá lo vamos a comprobar con el multímetro y este trim pot nos permite aumentar y disminuir la tensión. Gracias. 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 Y ya está. Esta placa está pensada para que puedan probar con distintos inductores y ver cuáles son los que mejor funcionan. Por eso acá hay un buen espacio en la placa PCB. Como les dije, este circuito es básico y solo con fines didácticos para que puedan entender en forma simple cómo trabajan estos circuitos Step Up o Boost, que venden como módulos ya preparados. Estos módulos comerciales tienen transistores más adecuados en su interior y además tienen un control que mantiene la tensión constante a la salida sin que dependa de la carga que le ponemos. Tienen un operacional que compara un divisor de tensión que se pone por afuera con dos resistencias y ajusta en forma automática. Espero que los haya entendido. Espero no haberme equivocado mucho. Yo no soy ingeniero ni mucho menos. Soy apenas un entusiasta de la electrónica. Y bueno, si hubo algún error, por favor hágamelo saber. He tratado de ser lo más didáctico posible. Si les gustó el video, pongan el like y suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo material. También podés seguirme en Face y TikTok. Y si sos muy fan, podés unirte y colaborar con el mantenimiento del canal. Y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp de los miembros premium. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante. Gracias por ver el video.